bienvenidos al canal estamos en un vídeo más de prior extinción de roblox que lo podéis encontrar básicamente casi en cualquier plataforma vale estamos en un vídeo de la serie de cómo llegar a adulto que por cierto lo podéis encontrar en el canal en la lista de reproducción vale ahí voy archivando todos los vídeos ordenaditos desde carnívoro herbívoro y omnívoro vale así que lo tenéis ahí guardaditos para que lo veáis y ver las estrategias a seguir de supervivencia para hacerlo adulto vale de pequeñitos juveniles polluelos depende ya de cada dinosaurio como empiece hasta la edad de adulto vale en el vídeo de hoy tenemos al herbívoro paquicefalosaurus vale el mítico no es que siempre se ve muchas veces en alguna película como jurás y word el que tiene valera el cráneo este la protuberancia y mete esos cabezazos vale bueno pues tiene tres fases ese debería de ser más más rapidito vale tenemos la de adulto adolescente y juvenil ya no hay más vale así que vamos a empezar ya y ver qué tipo de estrategia a seguir con este paquicefalosaurus dinosaurio que es de los gratuitos vale así que a la hora de empezar lo podemos jugar del tirón vale hemos empezado por aquí tirados vamos a darle a la n y ver un poquito lo que pide territorial vale no nos movemos de mucho del sitio más o menos lo que pide el macho juvenil ahorita perfil ahora pues nada toda la limpieza requiere de lodo un segundito que es que se me está acabando también la batería hoy justamente tenía que ser al comienzo del vídeo vale un segundito vale creo que ya está todo correcto vale luego tenemos la temperatura que es muy importante aguanta mínimo dos grados está bastante bien y luego 33 grados vale a la hora de de ser nueve de que está mirando lo de adulto a la hora de que haga mucha calor le va a afectar mucho a nuestro paquicefalosaurus y luego se alimenta del hecho de black nace y zinc y veropsis y odia la cola de caballo gigante el hecho pues nada vamos a buscar entonces zona para poder alimentarlo creo que no le queda mucho para hacer adolescente este pequeño juvenil va tras una zona alta estamos en el bioma vale de crack lands esta cuáles ferno de coniopteris bueno ni odiado ni preferido la podemos comer si tenemos hambre y listo no problema estamos en una zona bastante alta y con la noche verdad que no se ve nada vale todavía nos queda un poquito para la la etapa de de adolescente vale estamos a 10 grados y la verdad que la temperatura en algunos herbívoros hay que tener muy en cuenta vale porque justamente estaba intentando grabar el sintosaurus y le afecta demasiado vale la temperatura vamos a ver pronto en el canal es que no podía ser porque tiene algunos fallos en el juego en ese momento y pero bueno pronto a pronto lo veré la verdad que es muy interesante y el primer dinosaurio que he visto que se comporta a la hora por lo menos aquí en el juego de para de sobrevivir como de una forma un poco cabernaria vale ya vivimos en una cueva o sucede en una cueva y salir pues cuatro ratos para buscar para limpiarnos y encontrar comida y agua aunque muchas veces depende qué tipo de cueva pues también tienen también tiene agua así que mira eso qué que nos facilita bueno vamos a seguir aquí ya estamos en zona volcánica por aquí mejor no no acerca a nuestro paquicef a los augurs y mejor directamente en esta dirección a ver si encontramos un poco la zona de las coníferas suele haber llamado más agua y y demás no somos vamos a centrarnos en el vale este paquicef a los augurs y creo que no se tarda demasiado en ser adulto que por cierto digo podéis empezar con el de tirón porque es gratuito y de todos los que hay la verdad que es interesante está bien vale y la habilidad uy ahí creo que había daba o porque brillo porque tengo este color de una de las habilidades por cierto de este dinosaurio es bastante interesante vale está todo lleno de lava y en la noche no veo nada así que si amanece pronto no queda demasiado y vemos un poquito más vale porque ahora mismo veo bien poco si encontramos barro pues lo aprovechamos y nos limpiamos en el vale y si no seguimos en nuestra búsqueda de agua que él ahora mismo lo más importante para allí tienen unas plantas suele estar cerca del agua sin que debe haber agua muy cerca estas plantas suelen ser de cerca del agua tiene que haber algún tiene que haber algo cerca no no me diga no hay nada no no está o está justo aquí o no pues normalmente esas plantas la ha visto bueno no sé que sea otra diferente y sea muy parecida pero me creí que era me creí que era barro vale por aquí sí verdad tiene que haber esto normalmente se ve en zonas acuáticas a no ser que haya barro y se pues estén estas plantas aquí pero tiene debería de haber algo muy cerca vale nos ha costado un poquito encontrar agua pero y estamos en el bioma ya de bosque de secuoyas a ver deberíamos más o menos dejan quedarnos en crackla que parece que era su su territorio pero bueno no estamos en busca de agua si acaso luego volvemos aquella zona no sé si es un barranco ya sí que parece que estoy escuchando sonido de agua vale lo que pasa que parece que está en alto verdad sí no puedo tirar por ahí a ver si encontramos agua pronto que me está bajando demasiado y me extraña vale porque estas plantas es lo que digo vale ahí voy a ver cuál es ya por curiosidad pero con la de caballo gigante no sé yo normalmente si la he visto cerca del agua vamos a coger este huevo de pascua gigante que puede ser que nos den algo interesante porque se creo que son de lo más de los no tan comunes pero vamos que va a hacer cogerlo y y seguir pitando necesito agua luego lo abrimos vale hay perdón se me ha ido un poco la cámara bueno vamos a seguir por aquí a ver y no hay manera de encontrar agua sé que está abajo no o tampoco bueno si aquí hay una cascada pero está arriba pero bueno es que es una zona demasiado alta a ver si no es que tampoco he bajado por aquí no quiero tampoco matarlo pero por aquí a lo mejor nuestro paquicefalosaurus puede bajar poco a poco vale vamos a arriesgarlo un poco vale aguanto bien aguanto bien bien amigo mira justamente ahí tiene tu recompensa y también te has hecho adolescente vale vamos a beber agua con él ha encontrado su recompensa tanta búsqueda pues mira al final y también se ha arriesgado y le ha salido bien el salto y le ha salido bien todo así que ahí tiene tu recompensa amigo y delátate todo lo que quieras ahora miraremos a ver que podemos encontrar aquí de comida y si no pues comemos lo que pillemos sin fin cuando no sea lo que me asocie para alimentarnos vale el problema que aquí no sé yo qué tipo de salida voy a tener aquí parece que hay una cueva tenemos un salto pero muy es muy pequeñito tampoco vamos a hacer grandes cosas con esos saltos vamos a comer un poco este lecho pero me parece a mí que no sé si es el que le gusta creo que no así pues mira justamente es el que le gusta entonces perfecto vale pues fijaos es una zona que simplemente le falta algo de barro y no creo que haya muchos dinosaurios por aquí para que nos puedan matar me parece a mí porque simplemente por la bajada esa que tiene muchas veces a lo mejor pueden pasar y nos pueden estar por aquí a lo mejor y no solo los grandes se pueden que ha pillado también porque no hay tampoco mucho sitio así que fijaos el hecho de uy pues si no hablando ha aparecido un Taki Rhinosaurus y diría que es justamente hablando pero bueno es otro vamos a hacerle un sonido a mixtos no debe de de atacarnos vale vamos a mirar a ver que más podemos encontrar por aquí no tiene una salida muy clara no sé si deciros incluso que estoy un poco atrapado por aquí pero no sé voy a investigar un poco más a lo mejor la salida de dejarme caer por la cascada cosa que no me convence mucho pero bueno bueno parece que tiene aquí cierto camino tenemos más agua no aquí ya es donde está cayendo la la cascada en todo caso si hubiese sería debajo de agua a lo mejor un camino vale no podemos hacer eso no tampoco podemos volver a subir sin que pues tengamos que quedar en este espacio cerrado porque a ver en temperatura parece bastante buena para él ya que también es mucho aguante al menos en la noche vale si le viene mucho frío pues quizá no tanto vale cuidado porque me da cuenta que me he tirado al agua y se me estaba acabando la barra de de energía mucho cuidado con eso a la hora de nadar ya que si nadamos y no tenemos energía nos hundimos y morimos vale así que es muy importante eso vamos a dejar que descanse un poquito yo creo que bastante ha corrido ya en este vídeo de hoy lo que llevamos lo que todavía le queda y lo vamos a dejar que duerma un pelín vale y de mientras vamos a mirar cositas suyas vale territorial los dinosaurios territoriales pueden reclamar áreas de tierra marcando una vez que hayan hecho un paquete para bots presiona la tecla P para marcar y la K para el mapa e información del territorio vale que saldrá en rojo esto también cuando seamos adultos todavía quedan unos 21 minutos así que hacerlo adultos se irá creo que una media hora más o menos de hecho tenemos todo lo que nos hace falta quitando el tema del del barro vale voy a comprar un segundito que todo se esté escuchando correctamente un segundito y así también pues de camino veo si hay alguna novedad en el vídeo vale pues acaba ya de descansar nuestro paquicefalosaurus fijaos que es muy bonito también fijaos que ojo tan verde y sinceramente está muy bien hecho es muy sorprendido vale con este juego de roblox vamos a cruzar ya ahora por aquí se puede encontrar cierta salida pero ya os digo me parece a mí que estamos me parece a mí que estamos sí sí se me acaba estaba acabando el oxígeno porque me estaba hundiendo pensaba que pensaba que lo perdía ojo cuidado que es un nadador pésimo uy pues si es un nadador tan malo como acabo de ver me parece a mí que me va a tener que quedar aquí de por vida sí 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 porque bueno si por allí hay salida allí puede haber mejor cierta salida tendría que pegar un salto y nadar sin ahogarme pero tengo que recuperar primero la la vida que he perdido pero vamos ahora mismo si lo que nada es eso es un nadador pésimo nunca lo metéis en el agua pero bueno así se hace también el vídeo un poco más interesante vale lo que vamos a hacer es cruzar y ver si por allí hay algún tipo de salida y si no pues me va a tener que quedar en este espacio cerrado vale no es lo ideal para tener a un dinosaurio porque lo suyo es que bueno así podéis tener vuestra zona de confort una vez que ya seáis adultos pues ya luego vais viendo lo que hacéis si lo dejáis en una zona segura o queréis ver el mundo un poco y o enfrentaros y demás a otros dinosaurios pero bueno es lo que ha pasado en este vídeo pues nada vale vamos a ver venga pequeño que encima también tiene muy poco salto no me fallo vale venga bien bien ya digo nadador pésimo tan pésimo que es que se iba a hogar en la orilla vale no es muy es muy malo nadando y no no hay salida tampoco por aquí bueno vale por aquí estiendo no estamos en un espacio cerrado no sé si incluso ha empeorado la situación bueno por aquí en camino vale no hacía falta ahí por el agua por lo que estoy viendo por aquí podía salir vale vamos a comer algo a ver vale me está haciendo animación de comer pero no me está saliendo que es lo que estoy comiendo pero bueno sí creo que es la de cola de caballo a ver por la alimentación está perfecto ya que a la hora de comer plantas también recupero la sed vale así que en ese aspecto guay vale aquí hay una cueva mira hay una pequeña salida pero puede ser que se me vaya a quedar atascado ¿verdad? sí sí bueno es normal venga amigo que puedes vale se ha colado se ha colado por por ahí pero no sé dónde me ha sacado si es la parte siguiente que no podía estar llena de agua o bueno por aquí a ver mira por aquí parece que hay cierta salida vamos 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 pequeñín que parece que vas a salir de de esta trampa bueno no es una trampa como tal porque a ver no me faltaba de nada no me faltaba agua ni comida ay espérate se me está quedando pillado y necesito subir por ahí sí necesito subir por ahí vale ahora saltamos un poquito vale bien estamos saliendo ahora sí podría quedar mejor otro salto pero vamos a probar cómo acaba por aquí a ver no vendría mal tampoco encontré un poco de lodo vale ahora sí ha saltado ya digo si a veces no salta mucho dejar la barra espaciadora pulsada y dejáis que se reñe toda la barra así salta un poquito más vale pues después de esta mini aventura intentando sobrevivir simplemente a a los que no han puesto en el camino vale la naturaleza y también a la hora de que apretaba la serie nos hemos metido un sitio un poco que no deberíamos hemos sobrevivido pero yo digo es que muchas veces no hace falta ni carnívoros ni depredadores vale muchas veces simplemente en qué sitios la temperatura etcétera nos bastan vale para complicar las cosas aquí lo tenemos habiendo agua la verdad es que es bonito muy mal nadador o sea uy pésimo nadador pero es bonito es bonito luego la habilidad está muy chula a ver si lo puedo enseñar en un vídeo vale me gustaría hablar de las habilidades que tienen los los dinos vale bueno vamos a ir por aquí a ver que encontramos deberíamos descansar un poco demasiada esplanada es verdad que no somos lentos un poco muy rápidos pero vamos a ir por zona un poco aquí hay barro aquí hay barro vale perfecto pues descansamos un poquito aquí está voy a escuchar un sonido parece que era un sonido algún tipo de herbívoro vale aquí tenemos limpiándose a nuestro paquicefalosaurus os recuerdo que es gratis vale este dinosaurio lo podéis coger sin gastar ambas ni fósiles vale dejamos un ratito que se limpie le queda un poquito más y deberíamos de encontrar también su comida preferida si lo encontramos para el tema de la nutrición ya que el logotipo abajo ya me lo me lo está reclamando vale creo que está casi listo vamos a ver cuánto queda para adultos y solo quedan 12 minutos si más o menos eso 34 minutos 35 bueno es poco tiempo vale comparándolos con otros dinosaurios que tienen más etapas o simplemente es que tardan más sin ir más lejos el vídeo anterior fue el del machimosaurus el cocodilo gigante que han todo nuevo con la nueva actualización y fue una hora y media fue una hora y media desde polluelo porque tiene 5 etapas no 4 y se hizo un poquito tedioso pero bueno no estuvo mal el hecho de good guardia creo que no le gusta si no me equivoco a ver a este no le gusta bueno ni le gusta ni le odia podemos comerlo uy un cabinator o que es eso ah no es un dirofosaurus no es muy fuerte pero creo que tiene un ataque desangrado y si fuera adulto si fuera mejor tal como estaba de espaldas le hubiera metido un cabezazo así más o menos pero no sé estamos aquí en el vídeo llevo ya 23 minutos y no quiero perdido atontamente de hecho es que eso es una de las bases para sobrevivir no meternos en problemas a no ser que sea estrictamente necesario ¿vale? y que nos veamos con posibilidades si por ejemplo ese dirofosaurus lo veamos más pequeñito pues decimos ¿por qué no? vamos a meterle un buen cabezazo pero no es el caso mejor dejarlo y ya está vale estamos de nuevo en crackland la zona más o menos donde él estaba yo creo que más o menos sería entre crackland y las coníferas ¿vale? es donde creo que le gusta le gusta fijaos un huevo de pascua que por cierto ahora me he acordado que no ha abierto ninguno vamos a abrirlo ahora tranquilo vamos a irnos a una zona segura vale creo que no está mal este sitio nos sentamos lo tumbamos mejor dicho y le damos a la tecla N y le damos aquí para buscar el inventario vale tenemos trevo para abrir aquí este no me deja porque es de una skin parece que ya sé que ya la tengo vamos a abrir esto que me imagino que será ah pues no me creen que me va a dar ámbar y me ha dado una skin ¿vale? una piel nueva para el giganto raptor ¿vale? la de Osterhase o Osterhase vale guay luego veremos que como es luego tenemos este huevo a ver que nos da y nos da 50.000 de ámbar así que nos viene nos viene genial nos queda este y son mil de ámbar bueno ya es es un poquito menos vamos a abrir también este ya para desbloquearlo porque si no no se desbloquea perfecto y esto simplemente lo dejamos ahí porque no podemos hacer nada ahora mismo con eso vale pues perfecto ha estado bastante bastante guay me han venido muy bien esos 50.000 ya que he gastado bastante ámbar y fósiles para comprar nuevos dinos que en los próximos vídeos lo veréis ¿vale? cuáles son ya digo por lógica dejo para el final a los más caros ¿vale? los de 4 millones y cosas así porque ni los tengo y aparte tengo que hacer maestrías que luego también un vídeo os lo explicaré para también rebajar ¿vale? esos dinosaurios de precio a ver ya de entre 4 a 2 también tengo que reunir los 2 millones ¿vale? pero bueno poquito a poco ¿vale? a lo mejor cuando complete y tenga todos los dinosaurios y cómo llegar adultos de estos dinosaurios más baratos más asequibles los que me queden ya más caros pues quizás vaya a tardar un poquito más en hacer vídeos o empiece ya a orientarse el canal en vez de ya en la serie de cómo ser cómo llegar adultos vaya mejor orientado ya vídeos más tipo tutoriales o de habilidades y otras cosas ¿vale? porque si no se quedaría me gustaría más subir vídeos y simplemente me centrará en comprar ese que me falta de 4 millones lógicamente en cuanto lo tenga pues lo lo subo aparte también queda los de llegar a Elder y demás va a estar muy chulo va a haber muchas cosas en el canal o al menos me gustaría siempre y cuando tenga todo vuestro apoyo ya que el canal también es de vosotros ¿vale? y si no lo veis pues no tiene sentido nada de nada de esto porque yo disfruto mucho con con este juego con este tipo de juegos ¿vale? porque a ver ahora mismo me estoy sentando en Pearl Extinction siempre va a estar Pearl Extinction en el canal bajo el catón en vez de que fuera mal la actualización y no fuera el juego directamente ¿vale? ahí ya no puedo hacer nada pero luego habrá juegos parecidos yo Path of the Titan me apetece muchísimo pero bueno me voy a centrar 100% a Pearl Extinction porque es una chulada ¿vale? vale pues la verdad que solamente nos falta encontrar un poco lo que es su planta favorita ¿vale? para tener la nutrición lo mejor posible pero pues los demás no es difícil ¿vale? el Pachycephalosaurus hace lo hace lo adulto y bueno también siendo uno de los gratuitos pues tampoco tenía por qué ser difícil vale vamos a tirar por aquí a ver si vemos su planta favorita de hecho podemos darle la tecla F y ver que plantas hay por aquí cerca si es la que está la que le gusta para eso está también la tecla F tanto para herbívoros como carnívoros ¿vale? vamos a dar una vueltecita creo que ya no me queda mucho ¿vale? ¿no te la queda? pero está puesto el inventario 4 minutos ¿vale? en 4 minutos no os digo en 32 minutos al final un poquito antes de lo que parecía ya vamos a tener a este Pachycephalosaurus adulto ¿vale? para dar cabezazos a a 10 5 va vamos a seguir para que un poco ve que hay ya también ya también puede explorar un poco ya que estamos no está un poco mal mal dinosauro para explorar ¿vale? siempre cuando sea no me trae en cuevas en cuevas no lo veo se va que ha pillado tiene una cola muy larga es patoso no sabe nadar la que es no pero para explorar simplemente en cuevas que no sean de de salto ni nada de eso o explorar simplemente cosas en llano pues no está mal vale ¿qué planta es la que ah vale esta creo que es la que le gusta o no me deja comerla vale vamos a ir enfrente entonces vale se supone que esta es la planta ¿no? que le a ver para empezar me lo está marcando ¿vale? con el con el instinto pero juraré que la fingiveropsis simplemente que tiene flor ¿no? no lo sé vamos a mirar a ver va pues nada seguimos a ver esto pues ferno de coniopter vale no es la que le gusta pero oye nos vale para para alimentarlos como también a la hora de comer nos hidrata pues genial juraría que por allí hay agua vale por las clases de planta ya que estoy viendo y tiene pinta tiene pinta si le damos a la tecla y llega va un poquito más rápido con su de más energía eso sí pero bueno es buena sobre todo a la hora de escapar aquí tenemos el agua y cuidado ¿vale? porque nos queda muy poquito para para ser adultos y no queremos perderlo aquí porque nos coma un cocodrilo vale tiene que haber una cascada porque veo que sale como niebla detrás nuestro no hay nada ni veo nada raro moverse en el agua pero puede estar puede estar en la profundidad y atacarnos ¿vale? de hecho yo cuando he cogido los cocodrilos ha sido la manera en la que he atacado vale eso es un omnívoro ¿verdad? galliminus galliminus creo vale no tenemos que preocuparnos incluso podría considerarlo un compañero ya que es un omnívoro pero realmente la carne que come son hormigas entonces pero tampoco vale ya tiene que quedar muy poquito ¿vale? de hecho por estas zonas os recomiendo que recuperéis energía ya que os puede venir algún encontrar algún carnívoro y no haga falta usar el sprint para correr y utilizar toda la energía que tengamos para escapar ¿vale? entonces recomiendo que en este tipo de esplanadas tan grandes tengamos casi el máximo de de nuestra energía vale pues listo ya tenemos a nuestro pachicefalosaurus adulto no está mal el tamaño aquí pega aquí pega el cabezazo un poquito lento a la hora de correr la verdad que en toda su fase era más rápido en adulto bueno muy lento con el sprint sí es un poquito más rápido un poco mucho más pero corriendo normal es muy lento bueno lento un poco es de lo más lento que he visto pero no no es para acabar mucho es para enfrentarnos directamente a a los dinos que no intentaran comer o algo así porque no voy a llegar muy lejos creo vale vamos a bañar un poco y vamos a seguir dejando ya el vídeo por aquí porque ya hemos conseguido que este pachicefalosaurus se haga adulto vale yo digo no es de los que más me gustan ni mucho menos me parece un dinosauro bastante curioso pero bueno no está mal no está mal y más siendo gratuito vamos a escuchar sus sonidos este es el sonido agresivo uy hace animación y tiene un sonido bastante atronador vale para los pequeños sonido amistoso y sonido de reclamo bastante curioso el sonido que hace vale pues vamos a dejar el vídeo por aquí lo que siempre os recomiendo en todos estos vídeos vale tecla M y registro seguro al menú principal así se os guarda todo el progreso que habéis hecho de vuestro dinosaurio y cuando queráis volver con vuestro pachicefalosaurus en este caso pues volváis con todo vale siendo adulto con la misma sed con la misma hambre con todo vale es lo suyo es lo suyo así tenemos a todos los dinosaurios adultos que algunos no nos matan pues bueno intentaremos repetir pero siempre guardar a vuestro dinosaurio si os importa vale es bueno tenerlo adulto y listo vale vamos a poner de nuevo aquí la el menú y lo dicho si os ha gustado el vídeo vale le podéis dejar el like si os gusta el contenido os invito a que os suscribáis a mi canal y os espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en la siguiente adiós 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 Gracias.